El parque Pine Beach de Dorval. Es bien grande, bonito. Es muy bueno para actividades al aire libre, trotar, andar en bicicleta, para la pesca también. Hay un muelle allí. Aquí también realizan actividades al aire libre en la parte de la comunidad de Dorval. Hay yoga, hay teatro, títeres. Es muy, muy interesante, ¿verdad? Y es muy sabroso venir para acá. Uno siente la paz, la quietud. Y caminar al borde del lago es verdad maravilloso. Hay algo bien interesante que vi. No lo entiendo mucho, no lo entiendo. Porque es que tampoco es que da mucha información. Si alguien lo sabe, se lo agradezco y me diga. Este letrero que indica la diferencia de los peces que se puede encontrar aquí, en este lago. Pero dice que hay que estar pendiente del tamaño y los límites de pesca. Porque hay que revisar las regulaciones que existen. Entonces, no sé si es que uno, depende del tipo de pez que uno pesca. Existe un límite específico, uno debe medirlo. Y si no está entre las regulaciones, lo tiene que devolver al lago. Yo pienso que es así, ¿no? Pero de verdad que no estoy muy seguro. Si alguien lo sabe, oye, por favor me lo dice aquí en los comentarios. Porque me interesaría saberlo, ¿no? De alguien que sepa justamente la parte esta de la pesca. Bueno, aquí está prohibido alimentar a los animales. Que en este caso son siempre los patos. Que cuando vienen ya en primavera, cuando regresan del invierno. Casi siempre en los parques públicos, así como este. Cerca del lago, vienen bastantes patos. También están las gaviotas. Que está también prohibido alimentarlas, pero bueno. O sea, también hay mucha basura. Están los contenedores de basura, ¿no? Para la basura orgánica. Y para el reciclado. Vamos acercándonos al muelle. Vamos hacia el muelle. Te confieso que esto a mí no me causa mucha emoción, ¿no? Estar tan, 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 tan cerca así de... Del agua... No me causa mucha emoción. Pero es sabroso, sabroso. Ahí si ven a ese señor. Se está preparando para la pesca. Se está preparando para la pesca. Vamos a continuar visitando el parque. Continuamos nuestro paseo. De verdad que en verano y primavera esto es fantástico. Esto es genial. En invierno, bueno. Ya veremos. Vamos a ver si puedo venir en invierno para... Para que puedan ver la diferencia... De lo que es así... A lo que es todo blanco. A los héroes de Dorval. Y nos dieron la vida... Por nuestro país. Y por los ciudadanos en los tiempos de guerra y de paz. No debemos olvidar jamás. Llamé su bien. Llamé su bien. Recuerden que es la... La frase de Quebec. 16 de octubre de 1971. Y obviamente en inglés. Cuando estén en la francisación y le pregunten cuál es la frase... Ya saben. Llamé su bien. Después que se pregunte de qué se acuerda... Ah, yo no sé. Simplemente Llamé su bien. Llamé su bien. No puedo pasar aquí el día... Súper tranquilo. De verdad que... Bien sabrosito. Continuando con las actividades del verano. Aquí las personas haciendo yoga. Y está esta... Esta pequeña casita. Con un piano. Público. Ok. Que cualquiera que tenga condiciones. Cualquiera que tenga la oportunidad y tenga condiciones... Puede venir a tocar piano un ratito. Digamos que a desestresarte. Y liberarse. Y de... El parque Pine Beach. Es que está una... Hay una cosa así que se llama como... Adopte un banco. O algo así. ¿No? En la cual es... Tú puedes grabar algún mensaje. O algo así. En... En... Un banco público. Y... Digamos... Este... Tienes que mantenerlo pues. O sea, pagas un tipo de impuesto. Al municipio. Y ese impuesto ayuda a preservar. Y a mantener... Los bancos. Los bancos donde se sientan, ¿no? Así como es. Hay varios que tienen igual de mensaje. Y bueno. Otra de las cosas también importantes acá. Es que si vienes con tu mascota. Y se te olvidó la bolsita. ¿Qué tal? Agarra tu bolsita aquí. Para mantener el parque limpio. Miren también las casas que están aquí. Alrededor del parque. Bueno. Obviamente. Creo que pueden notar. Que esta es una zona un poco... Este... Pudiente, ¿no? De personas... Que tienen... Un buen poder adquisitivo. Porque mantener una casa de este estilo, de este tamaño, cuesta muchísimo dinero. Casi todas las casas que están al frente del lago son este estilo. Tienen esta... Esta estructura. Pues son grandes. Son casas grandes. Y también cerquita de aquí. Caminando hacia allá. Como unos 200 metros aproximadamente. Está la biblioteca. Y el centro comunitario. Bueno. Los invito. A que vengan a Pine Beach. En Dorval. En Boca. Ok. Visiten el parque. Es muy bonito. Muy entretenido. Tienen estacionamiento. Pueden estacionar justamente en el parque. ¿Recuerdan el video de... Actividades para los niños gratuitos? Bueno. En ese parque. Hay un estacionamiento. Es gratis. Por 24 horas. Entonces pueden venir estacionar allí. Y pasar por el parque. Si no. Toma el autobús 209. Los dejan todo el frente del parque. Pero el autobús 209 nada más trabaja de lunes a viernes. Los fines de semana pueden tomar el 204 o 203. Entonces bueno. Esto es otra de las cosas. De como lo veo. En Montreal. Muchas gracias por ver el video. Y espero que se suscriban al canal si no lo han hecho. Espero sus comentarios. Escribanme ahí en los comentarios que otras cosas quieren ver. El que les pareció. El que impresión tuvieron de este parque. Así como este parque hay muchísimos parques. Entonces bueno. Los espero en un próximo video. Y muchas gracias por suscribirse. Y por un like. Si te gustó el video. Dale like. Checa los otros videos. Te pueden interesar. Y si te gustaron los videos. Le diste like. Puedes suscribirte al canal. Aquí. Justo donde está la foto. Gracias. 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 Gracias.